Pasó el domingo este, que pasó ahora, no sé qué cayó, ¿6? A las 9 y media más o menos. Nosotros veníamos de la casa de un amigo, de Sauceviejo, tomamos la autopista, íbamos para Santa Fe, y a la altura del kilómetro 145 antes de llegar a Santa Fe, nos encontramos con un adoquín, que eso impactó que entró el auto, hizo que salte el auto, corte la dirección, pegamos, creo que sin mentirte, 6 trompos, y impactamos contra un auto, que estaba ayudando a otro auto adelante encima, que también impactó contra el adoquín, y resulta que también había 3 autos más adelante, que habían impactado, pero bueno. O sea, a todos les pasó lo mismo, ¿todos habían chocado esa estructura de cemento, ese adoquín? Sí, todos impactaron con las llantas, nosotros impactamos contra el medio de la carrocería, y hizo que se corte el eje del auto, o sea, de dirección, y eso hizo que nos quedemos sin dirección y peguemos trompos. Claro. Pero bueno, decir que igual, o sea, fue una desgracia con suerte, porque si no hubiese estado el auto ahí, hubiese movido a los yuyo y hubiese empezado a dar trompo el auto ya, o sea, girar, pero bueno, decir que estaba el auto ahí, impactamos contra ese auto y frenamos hasta ahí. ¿Ustedes están bien? Sí, sí, nosotros no pasó nada. Lo único que nos quedaba así como una tensión en el cuello, yo calculo del mismo golpe, o sea, en el momento no te das cuenta, en el momento no sé, no sé, a mí yo por lo menos no podía pensar en concreto nada, o sea, es como una especie de adrenalina y miedo que estás ahí, no sabés qué va a pasar. Es decir que el adoquín estaba en la mitad de la carpeta asfáltica. Sí. Claro, del lado, nosotros veníamos del lado derecho, ahí. Claro. Pero el tema es que es una situación. No, el lado izquierdo, era el carril rápido. Ah, el lado izquierdo. Claro. Si nosotros, o sea, nos pusimos a hablar después con la gente del peaje y es una situación que toda la semana está habiendo problemas. De hecho, o sea, yo hice una historia en una de mis redes sociales y muchísima gente me comentó de que o ellos han tenido problemas o que están evitando ese lugar porque ya saben que hay problema, o de gente conocida, ¿me entendés? O sea, que se le ha roto el auto y todo. Lo peor de todo es que vos decís, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué pasa? Si es algo 100% evitable. Bueno, pasa porque tienen un problema con que, o sea, los yuyos miden dos metros de yuyo ahí, se esconden ahí. Los que te van a robar se esconden ahí. De hecho, creo que la semana pasada, la anterior no sé sé cuánto, a una mujer de 70 años se frenó por el auto, una mujer de 70 años. Después otra me contó que dice que también un amigo, o sea, tuvo que seguir manejando con las cubiertas rotas porque se le vio un camión, cuando pudo frenó, cuando frenó también lo robaron. Entonces, había hace un año y medio o dos, había una garita, había un patrullero, lo sacaron. La nueva concesión con el nuevo gobierno lo sacó. Le dijeron, no, esto está por esta situación. Ni siquiera le respondieron. Entonces, yo digo, o sea, esta gente está ausente, loco. Y la Doquín tiene como fundamental intención provocar el accidente para acto seguido o efectuar un robo. Esa es la intención. Esa es la intención. Por lo menos, o sea, ya van dos semanas atrás que vienen con el mismo tema, que la Doquín, que se te rompe la llanta y cuando frenaste te roben todo. Hace un año y medio, vos buscás y hace un año y medio que están con el mismo problema. Y no le dan pelota. ¿Alguna de la gente que estaba allí se lesionó, estaba mal? No, porque justo estaban debajo del auto, o sea, estaban fuera del auto, y cuando vieron que el auto se les venía encima, o sea, salieron todos corriendo para los suyos. O sea, se alejaron todos para la banquina, más lejos. Y bueno, cuando vieron el impacto, sí se acercaron todos para ver cómo estábamos. Claro. Pero no, por suerte nada. Me decías que cuando llegaron al lugar había una persona armada. Claro, cuando nosotros nos bajamos después del accidente, había un vago armado, nosotros no entendíamos nada. Esto es 9.30 de la mañana. 9.30 de la noche. De la noche. De la noche, de la noche, porque ese tramo está totalmente oscuro, o sea, no sabía absolutamente nada, tenés yuyo de 2 metros, y tenés al costado de la villa. O sea, tenés todo el contexto para que se produzcan las cosas. Por eso estaba la garita. Por eso no se entiende por qué la sacaron. O sea, por qué sacás algo que ya sabés que había problema. Claro. O sea, no se entiende. Eso es lo que no se entiende. De hecho, yo estaba recaliente. Al ratito cayó la policía y le digo, loco, ¿por qué pasa esto? Y la policía nos miraba como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, después hablando con la policía, la policía nos dice, mirá, nosotros, si vos supieras cómo nos están tratando a nosotros, entonces vos decís, está siendo maltratada la gente del peaje, está siendo maltratada la gente de la policía, que no le brindan insumos ni le brindan herramientas para que puedan cumplir con su trabajo. Porque la policía después, ella se puso a sacar foto, video, nos dijo, todo lo que podamos hacer para ayudarlo lo vamos a hacer. Lo que no pueden hacer es patrullar porque, evidentemente, el gobierno no le manda lo necesario para poder cumplir con su trabajo. Y me pongo a pensar más allá de todo esto, de lo dramático que pudo haber terminado la historia. Hoy también la incertidumbre de tramitar ante el seguro, imagino, ante las situaciones. A ver cómo hacemos para arreglar el auto, para que alguien se haga cargo de esto. Exacto. No, sí, por suerte tenemos seguro, pero igual vamos a ver si se hace cargo el peaje. Porque en realidad uno paga el peaje para tener seguro, para tener seguridad más que todo también. Y bueno, vamos a ver si ahora, o sea, el seguro se hace cargo igual. Pero vamos a ver si podemos ver el tema del peaje, qué pasó. Porque uno, para eso te dije, paga el peaje para tener seguridad y estar seguro. Claro, de hecho, nosotros elegimos el peaje, el reclamo de usted, y luego miró como diciendo, y sí, pero a ver si pueden hacer algo. Entonces vos decís, o sea, ¿por qué? Es toda impunidad para todos lados. Claro, supuestamente dijo el vago del peaje, que cuando es intento de robo como que se desliga el peaje, pero sí, el dadoquín está en la ruta. Claro, y aparte no se sabe si fue un intento porque no lo amedrentaron a usted nadie. Exacto. Lo que fue sí es un accidente. Claro, fijate en todos los terrenos que vos vas entrando por algo que es evitable. O sea, si estuviera la garita como estaba en su momento, no hubiera pasado nada. Porque no pasaba, cuando estaba la garita no pasaba, era contado con los dedos de la mano si hubo alguna complicación. Chicos, les lamentamos muchísimo lo ocurrido, la verdad que nos quedamos muy impresionados cuando vimos alguna foto, después te vamos a pedir, Carlos, Darío, Carlos, algún afugito, así lo compartimos con ustedes. Sí, sí. Pero está bueno este testimonio para que mucha gente también tenga el cuidado del caso si va por ese lugar. Sí, de hecho nosotros hace un mes y pico habíamos tenido otro incidente con la cubierta, con una cubierta de un camión viniendo pasando a San Agustín. Sí, por las 19 de la altura es más o menos un poquito más adelante San Agustín. Bueno, entramos que está todo oscuro, veníamos como a las 10 de la noche, un pedazo de cubierta gigante, se nos rompió el Guadabarro, tuvimos que llevar al taller porque también tuvimos otros problemas, el vago, bueno, nos arreglaron en el taller el coso. Fui y hicimos reclamo en el peaje, esto fue en enero, nosotros tenemos la carta, la copia de lo que hicimos y todo, en 10 días recibió la respuesta, nunca nadie nos respondió. Entonces vos decís, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, no hay nadie responsable, si yo voy y pago un peaje y nadie se va a ser responsable de situaciones que son evitables, entonces el peaje no te lo tengo que pagar más. Es así de siempre. Sí, y la otra es que te da la sensación de que ¿para qué abonás? Si no te cubren nada, si no haces encargo. Si esa situación donde debería estar en la carpeta asfáltica, en óptimas condiciones, tiene un elemento contundente que ocasiona un daño, en teoría debería ser responsable. Sí, y sí, si para eso uno paga, para eso, vos pagás para tener seguridad y para tener la ruta en condiciones, y si no está en condiciones, un problema de ustedes.